También conocido con el sobrenombre de Truck, Darrell Thomas fue el corredor estrella de su equipo en la preparatoria. ¡Yuni! 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 Claro, te volveré a llamar. Adiós. Adivine a quién me atraparon. ¿Qué te dije del estéreo? Los federales revisan el club de Truck, su estudio, la casa de su novia. Le dije que era un policía. Hacía tratos con un policía, ¿eh? ¿Por qué no me lo dijiste? No trabajaba para usted. Trabajaba para Truck. ¿Por qué le preocupa ahora, Doc? ¿Cree que hablará? Rayos, tú lo conoces mejor. ¿Tú qué crees? Ni se angustie. No encontraron drogas. Se cumplen cadenas perpetuas por conspiración sin importar si la policía encuentra drogas. En ese caso, amigo, debemos salir de la ciudad y esperar hasta que se calmen las cosas. ¿Debemos? Sí, necesita que alguien lo proteja. Pues no saldremos de aquí, porque aquí es donde yo trabajo. Si desaparezco ahora, llamaré la atención. Debería esconder la droga. Tal vez fueron los federales quienes entraron al departamento. No, no, no. Estoy seguro de que entraron a robarme. Yo creo que son federales. Escóndela en otro lado. Póngala donde necesiten una orden de registro. Dígame dónde y la llevo. Gracias, pero no. ¿A dónde va? Ahora vuelvo. ¡No toques el estéreo! No importa lo que esté pasando. No entiendo cómo podrías resolverlo yendo a la CIA. Necesito información. Esto no viene del senador. No se pondría en contra de nosotros sin apoyarse en gente del gobierno. Líderes de su partido. Secretarios de Estado. Solo continuarían con nosotros si saben que podemos llenarles los bolsillos. ¿Pero quién? ¿Otro cartel? ¿El tío Beto? No estoy muy seguro. Quiero que vayas a Chihuahua. Habla con todos los jueces. Frente a frente. Ve si alguien puede decirte algo. Yo iré a México ahora. Me lleva la chingada. Indécil, bájate. ¡Vamos, Miguel! ¿Se vieron? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abran las puertas! ¡No se abre! ¡Vámonos! 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 ¿Estás bien? ¡Vámonos! 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 Vigilancia electrónica las 24 horas. ¡Quieto! ¡Levanta las manos! No, 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 no haré nada. No dispare, por favor. ¡No son policías! ¿Quiénes son ustedes? ¿Será todo? ¡Auxilio! 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 ¡Olvide mi Game Boy! Te compraré otro. Es hora de irnos, Joey. Vámonos. ¿Por qué debemos irnos del país? ¡No lo entiendo! Escúchame. Te lo explicaré muy pronto. Te lo prometo. Ahora necesito que te portes bien y hagas lo que mamá dice. ¿De acuerdo? Está bien. Te quiero. Joey, ve con Joaquín. Llámame en cuanto lleguen. Ven con nosotros. No puedo. ¡Es demasiado, Mickey! No necesitamos todo esto. Podemos olvidarlo. Hasta que no averigüe qué pasó, ninguno de nosotros estará seguro. Por favor. Te lo suplico. Ven. ¿Por qué? Ven.